¡Hola! La saluda Miki-chan una vez más. Aquí estoy otra vez con un nuevo juego, Tome Español. Al parecer he estado rondando en estos días porque lo acabo de ver, así que dije, se los tengo que mostrar. Lo estoy descargando en este momento, así que todavía no lo he jugado, pero lo pueden probar por ustedes mismas. Bueno, ¿qué he logrado averiguar hasta ahora? ¿Cómo se juega? Se juega con energía, así como en Amor Prohibido teníamos boletos, aquí tenemos una especie de energía, que deben ser los puntos que te dan para poder jugar los escenarios. Una vez más, es un estilo de novela, o sea, que lo vas leyendo, vas eligiendo opciones y demás. Bien, vamos a ver qué es lo que nos da la historia. Acabas de comenzar un nuevo trabajo en la empresa Carter Corp, fundada por el misterioso Ryan Carter. Tu manager, Gabriel Simons, además de talentoso, es seductor y tiene una reputación de serial lover, haciendo soñar en secreto a varias de tus colegas. Jugando a la cacería, al gato y al ratón, a veces encantador y otras veces distante, corres el riesgo de caer entre sus garras. Es tu historia, eres la heroína, en este otome gratuito. Más allá de la lectura, los escenarios dependerán de ti, así como el desenlace del final. Feliz o infeliz, dependerá de tu elección. Regularmente podrás jugar nuevos episodios prolongando así tu historia de amor virtual. Wow. Bien. ¿Qué tenemos hasta ahora? Este tal Gabriel, es el rubio. No sé, a mí me gusta más el chico que tengo aquí de fondo. El que está a su izquierda. Ay, no sé cómo se llama. No tengo idea cómo se llama. Pero bueno, me gusta. Me gusta. No sé, he visto un par de imágenes y me gusta él, así que espero que pueda elegirlo a él. ¿Qué les iba a decir? Bueno, como se ve que recién lo están traduciendo al español, debe tener los primeros capítulos en español. Y al igual que Amor Prohibido, deben estar traduciendo los demás. En francés lleva hasta el capítulo 11. Ayer ha salido el capítulo 11. Así que bueno, como siempre, en este tipo de juegos se necesita paciencia. Sobre todo si te cargan todos los días tu energía para poder jugar. Así que lo siento, no hay forma de hackearlo. No hay forma de obtener puntos de otra forma. Solo con mucha paciencia y jugándolo todos los días o cuando quieras. Pero siempre con este método, ¿verdad? Bueno, se las dejaré aquí abajo en la descripción para que lo descarguen. Y eso sería todo. Luego nos veremos si es el caso. Nos vemos.